Nosotros también tenemos que avanzar con más información y es que continúan los actos con motivo al traslado de los restos mortales del general Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional. De inmediato establecemos contacto con parte de nuestro equipo de prensa que se encuentra desde el lugar. De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, queridos compañeros, mayores generales, almirantes, integrantes de la Junta Ministerial, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, quiero saludar con especial afecto al ciudadano general de brigada Pompeyo José Torrealba Rivero, coordinador del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibo. Bienvenido, señores generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes, músicos militares, aquí presentes, medios de comunicación, querido pueblo de Venezuela, si algún sentimiento está en los tuétanos de los militares, es el honor. Honor que se obtiene por los servicios prestados a la patria. Honor que sirve de guía a lo largo de nuestra carrera. Y honor que se rinde a quienes por sus virtudes militares lo merecen. Tratamos de honrar los méritos de nuestros soldados y soldadas a través de métodos tangibles, como medallas, condecoraciones, ascensos, reconocimientos, y hasta con el tradicional sonido militar de la corneta que nos recuerda el mayor de los honores. Por ello, hoy decimos necesariamente honor a quien honor merecen. Y tal es la razón de este emotivo acto cargado de simbolismo que realizamos para rendir homenajes a un gran defensor de la integridad territorial de Venezuela. Honor y gloria, pues, a nuestro general Domingo Antonio Sifontes. Me atrevo a decir que el honor militar nos demandaba que en el tránsito de los restos mortales del general Sifontes desde Tumeremo al Panteón Nacional, la academia militar debía ser un punto en el itinerario, institución donde inició su formación castrense. Entonces, aquel episodio que ha pasado a nuestra historiografía como el incidente del Cuyuní es otro recordatorio de que la gloria militar de Venezuela no cesó en los campos de Ayacucho en 1824, ni tampoco cesó en el genio táctico demostrado por las fuerzas federales en la batalla de Santa Inés en 1859. No, esa gloria militar ha vivido por luz propia en cada uno de los soldados y soldadas, como el valiente Guayanés que hoy homenajeamos, ejemplo de hombres y mujeres que al momento de tomar una decisión ponen por encima de todo la dignidad de la patria. Si bien el hecho en sí es digno de nuestra gratitud, las circunstancias particulares de Venezuela, el continente y el mundo de entonces lo hacen más glorioso y memorable. Por ello considero necesario que hagamos algunas breves reflexiones de la Venezuela de la segunda mitad del siglo XIX. Un país que venía de sufrir un nuevo conflicto fratricida con la guerra federal, donde por cierto un bando llegó a ofrecer parte de nuestra Guayana como botín a cambio de ayuda extranjera. Una nación que desde 1830 había estado azotada por convulsiones intestinas y las más nefandas intrigas políticas personalistas. Una república que comenzaba a ser objeto de las fementidas acciones de los Estados Unidos de América y las primeras materializaciones de la doctrina Monroe. Y por último, una todavía joven Venezuela que le tocaría enfrentar a la Gran Bretaña, la cual, como bien lo sabemos, desde el siglo XVI tenía puesto el catalejo inglés apuntando sobre Lorinoc. A pesar de sus inconmensurables intentos por penetrar en Guayana desde los tiempos de Water Rally, sería en la época de nuestra guerra e independencia cuando sus robos territoriales cruzaron el margen del río Asequibo hacia el oeste. Por supuesto, aprovechando que estábamos en guerra contra otro imperio y después considerando que robaban a una naciente república que estaba en una particular y difícil situación económica, política, social y militar. Ya no era el imperio español al quien estaban robando y además, como bien lo hemos recordado, o lo ha recordado nuestro presidente, comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, en varias intervenciones, el glorioso ejército libertador había sido desmovilizado en su mayoría por presiones de las oligarquías creollas de entonces. Una de esas convulsiones intestinas que cobró la vida de venezolanos fue la denominada Guerra Legalista de 1892, en la cual participó precisamente el general Sifontes, en el bando de Joaquín Crespo, pero a nuestro homenajeado realmente no le causaba mayor gozo desembainar su espada contra compañeros de armas u otros venezolanos. muestra de un botón que después de aquel conflicto, Crespo, quien entonces era presidente de la República, queriendo tener un gesto de agradecimiento con Sifontes, le regaló una espada como reconocimiento. De acuerdo a la inscripción en la espada, decía, era un premio de lealtad y valor. Pero al recibirla, su respuesta al entonces presidente debe servirnos de ejemplo a los soldados y soldadas de la patria. Por ello quiero compartir con ustedes algo que nuestro general Sifontes dijo. Voy a citarlo. General, el general Sifontes, hablándole al presidente de entonces, Joaquín Crespo, General, yo colgué mi espada con mucha ceremonia y delante de personas que tienen el espíritu guerrero. Si llego algún día a usar otra espada, será solamente en rechazo del invasor inglés. Ese sí es nuestro enemigo. Y así fue. Luego fue nombrado el general Sifontes como comisario de fronteras. Y el 2 de marzo de 1894 se hizo cargo formalmente del puesto. Y sería para los efectos de esa guarnición que fue fundado el Dorado con la intención de tener vigilados a los usurpadores ingleses cuya actividad vería nuestro general con indignación, pero sin pasividad. Con indignación, pero sin pasividad. Nuevamente, la arrogancia, el irrespeto por las naciones, su conducta filibustera y su histórica obsesión con nuestra Guayana llevó a los anglousurpadores a clavar la bandera británica en el margen derecho del Cuyuní. Pero, como bien lo guarda el libro que publicó su nieto, Horacio Cabreras Sifontes, tal afrenta sería contestada de la siguiente manera. Lo voy a citar. Abro comillas. Este hecho lo desbarató varonilmente el insigne soldado venezolano, habiendo retenido o detenido al comisionado de policía de Demerara, señor Douglas Barnes, junto con la oficialidad y la tropa que lo acompañaba, a quienes envió a la capital del Estado Bolívar en calidad de presos, poniendo coto al desmán británico e impidiendo que las zarpas de ambiciones inglesas siguiesen profanando la soberanía nacional. Y desde esa fecha, dice el nieto del general Sifonte, 2 de enero de 1895, ya el desafiante pabellón británico no volvió a flamear en las ubérrimas tierras del Cuyuní. Cierro comillas. Fin de la cita. No entraré en detalle en los sucesos posteriores hasta el burdo laudo arbitral de 1899. Pues gracias en buena parte a la campaña nacional por el esequivo, en la cual la Fuerza Armada Nacional Bolivariana volvió a ser protagonista, creo que todos estamos bastante frescos en la materia. Pero lo que sí me atrevo a decir es que esas recientes demostraciones de patriotismo expresadas en la actividad operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en nuestra fachada atlántica, en un maestro que le enseña a sus alumnos la grandeza de Venezuela, en un niño que pinta el tricolor en nuestro esequivo, en los ciudadanos que plasmaron su voluntad de recuperar el espacio usurpado en el referéndum consultivo del pasado 3 de diciembre, corresponden perfectamente con una de las grandes recomendaciones que diera el general Sifontes en vida para los años posteriores. Lo cito a él nuevamente. Solo la acción enérgica del pueblo, escuchen bien, solo la acción enérgica del pueblo y el gobierno venezolano podrá salvar la integridad nacional. Fin de la cita. Por ello, este momento histórico demanda de nosotros determinación, energía, mucha unidad y dignidad. Tal acción enérgica se manifestó en la contundente respuesta ordenada por nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros, con el reciente ejercicio militar de acción conjunta Sifontes, donde activamos una poderosa fuerza de tarea ante la presencia de un buque de guerra británico en aguas que están en disputa. Invitado por el gobierno de Guyana, sabemos que el guión imperial continúa, por ello no nos asombra la visita en desarrollo, en pleno desarrollo hoy, del subsecretario adjunto de defensa para el hemisferio occidental de los Estados Unidos de Norteamérica a Georgetown. Y además, fíjense este singular hecho, además de el exdirector de la CIA y exsecretario de Estado Mike Pompeo, allá, en este momento, en la República Cooperativa de Guyana. Este hecho, sin duda, nos permite tener certeza de que la hazaña contra Venezuela, la defensa de las actividades criminales de sus transnacionales y de los gobiernos títiles como el de Guyana, son un asunto de interés bipartidista en los Estados Unidos de Norteamérica. pero a ellos les digo recogiendo el sentimiento de todos ustedes compañeros de armas, compañeras de armas, a ellos les digo hoy tomando la respuesta que viera Florentino al diablo aquellos versos hermosos de Alberto Alvelo Torrealba que decía Florentino Puñal Sáquenlo si quieren a ver si repongo el mío Duele lo que se perdió cuando no se ha defendido Esta patria nos duele sin duda alguna Esta patria nos duele y la defenderemos hasta el último de nuestros esfuerzos Los enemigos de Venezuela que mantienen su histórica obsesión con nuestro territorio deben saber cuál es la mayor obstinación y celo de los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no es otra cosa sino defender hasta el último centímetro de esta patria El sol de Venezuela nace en el exequivo Honor y gloria al general Domingo Antonio Sifontes Honor y gloria a nuestra patria amana Honor y gloria Venceremos Muchas gracias Gracias del general Domingo Antonio Sifontes aquel honor que merece este líder independentista Toque de oración en honor al general Domingo Antonio Sifontes Callejón Honor Atención Tire Al hombro Atención Se le da continuidad al acto para rendir homenaje y honores al general Domingo Antonio Sifontes desde la cadena militar Escuchemos Domingo Antonio Sifontes 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 La Biblia 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 Inicia pues esta caravana La Biblia La Biblia Inician los tiros de salva correspondientes al protocolo de lo que es este acto representativo y honorífico que se realiza el día de hoy desde el patio de honores en la academia militar. La Biblia es parte del protocolo de la Biblia 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 La Biblia